hola de nuevo con vosotros para una chapucilla liviana cuando un recogedor metálico que suelen ser más duraderos que los de plástico como consecuencia de su uso y de que a veces se mojan pues termina por irse las sujeciones que sujetan el palo y el hierro que sube se dan se oxidan se rompen los remaches y entonces caben dos cosas o tirarlo a la basura o hacer lo que hacemos en este en este canal repararlo reciclarlo y que continúe trabajando entonces qué es lo que vamos a hacer por el mismo tiempo en vez de ponerle los remaches directamente sobre la chapa que es más débil más frijita y se nos vaya también antes de tiempo pues vamos a reforzarle con una chapa hemos cogido una chapa la hemos doblado a la altura correspondiente y se la vamos a poner de tal manera que se sirva de refuerzo a la zona que más trabaja que es donde como consecuencia de los movimientos de recoger las basuras y como consecuencia también de la inclinación pues terminan los remaches por aflajarse y la chapa por rajarse que vamos a aprovechar al mismo tiempo que reparamos el recogedor vamos a poner esta chapa y sobre esa chapa le vamos a poner la varilla de sujeción con lo cual quedará bastante más sólido bastante más fuerte y no durará más tiempo ahora voy a ponerle voy a hacerle los taladros y después con la máquina remachadora y sus remaches de cuatro correspondientes fijaremos el palo con el recogedor vamos para los días la varilla de él ahora cuando lo termine os lo vuelvo a enseñar y ahora ya hemos puesto los hemos sujetado el hierro con la calzoleta perfectamente arreglado nuestro recogedor reforzado con la chapa los remaches si no tenemos remachadoras pues también nos valdrían tres tornillos con tuercas sólo que la remachadora trabaja más limpio más rápido es imprescindible pero siempre si se tiene quedan los trabajos más limpios si lo hacemos con remachadora que si lo hacemos con los tornillos con rosca bueno pues veis que todo tiene solución a todo se le busca un sopaño y se le prolonga su vida útil si os sirve facilito de hacer gracias y hasta la próxima